Y justamente por esa fe que agrada al Señor Creyendo que Él es fiel Es que podemos ver su mano obrando Vemos los cielos abrirse Para que derrame sobre nosotros su bendición Lluvias de gracia que abundan Medio su pueblo Porque así le place a nuestro Señor Porque si lo hizo antes Si hizo tantos milagros Si estuvo con sus hijos Siempre, a cada segundo cuando lo necesitaron Él está hoy aquí también Para hacer ese milagro en tu vida Restaurarte, confortarte Alentarte y llevarte en victoria Porque Él está abriendo los cielos Para hacerlo otra vez Se oyen vientos de tormenta Suflando desde lejos Nubes grises nos rodean Y aquí permanecemos quietos Aleluya Aleluya Quietos Crudo invierno, hojas secas Hablando de carencias Escucha Más tu gracia Más tu gracia no nos sustenta Y aquí esperaremos Quietos Quietos Cielos abiertos Sobre tu pueblo feo Alúmbranos otra vez En la tormenta Tu salvación ya viene Alúmbranos otra vez Nuestra roja Nuestra roja Nuestra fuerza Por Dios en quien confiamos Recordamos Tus procesas Más tu herramientas Más tu gracia no nos sustenta Y aquí permanece En la tormenta tu salvación ya viene, alumbramos otra vez Nuestra mirada levantamos, a Dios que reirá en lo alto Y en todo tiempo, declaramos que eres fiel, fiel Cuando vivo nos es Cristo, él lleva nuestro dolor En la tormenta tu salvación ya viene, vamos en oración Cielos abiertos sobre tu pueblo veo, alumbranos otra vez En la tormenta tu salvación ya viene, alumbranos otra vez Cielos abiertos sobre tu pueblo veo, alumbranos otra vez En la tormenta tu salvación ya viene, alumbranos otra vez Alumbranos otra vez Y que dice el pueblo, aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!